Bueno, pues aquí tenemos la rueda bien pinchadita, ¿eh? Bueno, estamos en el parking y resulta que la moto ha pinchado, ¿vale? Una BMW F800GS. Resulta que ha pinchado y ha sido esta mañana, viniendo de trabajar. El tema es, estamos con el coronavirus, las grúas, las talleres. Grúas sí que hay, pero no hay talleres. Por suerte tengo un amigo que tiene un taller de remolques, remolques a encis, que me ha dejado una cámara que tenía de una antigua Dominator. Y algunas palancas y, bueno, material que he podido reunir porque resulta también que la BMW, pues, tiene sus tornillos especiales que luego veremos. Porque para montarla no es así, no es tan fácil. Hay que tener torque, tanto macho como hembra, más que nada por las pinzas. Y, bueno, voy a explicar desde cero porque los vídeos que hay en internet están muy bien, pero están en un entorno que puedes destalonar y puedes hacer muchas cosas. Y la rueda está fuera de la moto. En este caso vamos a sacar nosotros la rueda. ¿Cómo? Poniendo el caballete central y con la rueda trasera vamos a... La rueda trasera la vamos a fijar aquí. Entonces esta rueda la vamos a bajar con una cincha abajo para que la rueda delantea nos quede en el aire y poder sacarla. Vamos a empezar con todo y para demostrar que se puede cambiar una rueda de una moto en un parking comunitario y con elementos que todo el mundo pueda tener, ¿vale? No hace falta ni de estalonador, ni de estalonadora, ni cosas raras. Venga. Vale, importante. Lo primero, poner la luz de parking en modo fijo, porque si no, no hay manera de grabar, ni de hacer nada, ni de ver nada, ¿vale? Esto es primero. Segundo, vamos a fijar con una cincha, vamos a fijar esto aquí, ¿vale? Esto aquí y vamos a fijar la rueda aquí. La rueda o aquí. Pues no se merece. No sé si llega, pero creo que con la rueda es suficiente. Bueno, pues ya lo tenemos fijado, ¿vale? El tema está así. Está aquí, está en la rueda, por aquí. Y ahora ya tenemos la rueda delantera en el aire. Vale, pues como veis, la rueda delantera ya no toca. Pues ahora ya es el momento de aflojar la rueda. La cámara es recauchutada, ¿vale? Es aprovechada de una Honda Dominator. No sé por qué tiene estas cosas, pero bueno, da igual. La vamos a meter aquí dentro de esta moto, porque la cámara me llega muy tarde. Esto es Semana Santa y yo solo tengo esta semana para poder ir al trabajo. Y bueno, como solo tengo esta semana, pues con esta cámara recauchutada y como la voy a montar ahora, pues por lo menos para que a ver si abren ya los talleres o con... Abre los talleres y puedo llevarla a que ponga una cámara nueva. Ahora vamos a quitar los tornillos Torque, tanto hembra como macho, que tiene esta motito de los cojones. Que podrían ponerlo todo Allen. Y con una llave Allen o con un palete Allen podríamos aflojarlo todo, pero no. Tienen que hacerlo todo de puta madre. Para tocar los cojones, vamos. Vamos a aflojar primero los tornillos para sacar el eje. Esta llave de aquí que venden de tubo y tal, por lo menos para GS, no lo sé, pero para la F800 no hace falta tenerla, ¿vale? Para cambiar, para sacar la rueda. Solo con tener un vaso de... Pues creo que el 16 o... No, yo lo he aflojado ya. El 16 o 17 es suficiente para aflojar el tornillo. Ahora hay que aflojar estos dos tornillos de aquí, que son Torque. Y ahora os voy a decir qué medida es. Vale, pues para que lo sepáis, es la T45, ¿vale? Esta es la T45. Y entonces estamos en un parking. Vamos a aflojar... Esta mierda. Vale, no está muy duro. Que por el caso ya está bien. Vale. Suficiente. Y también aquí hay dos regalitos más, ¿vale? ¿Dónde estás? Vale, pues al principio con estas dos. Ya, esta es una cajita como esta de palmera. Con este accesorio de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí va perfecta para empujar esto por un martillito, ¿vale? Sin dañar la rosca. Vale, pues es la 12, ¿vale? E12. Pues con esto vamos a sacar las pinzas de freno. Esta ya lo es. Y como cosa especial son los machos, las 45 y el 12, y el 12 de aquí, ¿vale? Pues además con un vaso de 17, con un vaso de 17 para el eje este, es suficiente. Y ya tenemos la rueda fuera, ¿vale? Y ahora, pues nada, la vamos a montar encima de un neumático que tengo de cuando corría. Y vamos a intentar sacar la rueda con las palancas. Y ahora la vamos a utilizar para... Pues para poner la rueda encima, para que no rolle los discos. ¿Vale? Venga. Le sacamos el cajillo. Le vamos a sacar el tapón. Lo vamos a meter aquí. Ahora hay que destalonar. Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahí tiene suerte. Le he metido aquí un par de huevos y le he metido peso y ha hecho clac. O sea, él tiene suerte. Ahora, como veréis, se destalona y ya podemos meter las palas. Y ya meto aquí un trapito. ¿Vale? Para intentar rayar lo menos posible. Si puedo, claro. Si no, pues... Si se raya, pues... Como es una situación de emergencia, oye, pues es lo que hay. Vale. Venga. Vale. No sale. Pues ahora, sin trapo. Es lo que hay. Bueno, el tema del trapito está muy bien, pero... De un momento que se quedan pillados y no se pueden cambiar. Entonces, o tengo más unas palangas que tengan goma o un protetor de llanto. En mi caso, como hago mucho campo y mucho ruad, o sea, que estén un poco rayadas, tampoco me va a importar. O sea... Si no, pues las pinto. O sea, el día de mañana, como cinta garrocero, le pongo... La pinto de color negro y ya está. Pero creo que no se han rea mucho. Pues no decir nada. ¿Vale? Bueno, vamos a destalonar la otra cara porque... Si no, no puedo subir el neumático para arriba para sacar la cámara, ¿vale? Vamos a hacer así con un par de huevos, ¿vale? ¿Ves? Vamos a ver. ¿Por qué pierde? O donde se ha roto o donde está pinchada. A ver, ¿qué tiene uno como mucho en casa? Pues una mancha del de calor. De las bicicletas. Bueno, lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver... A ver dónde pierde. ¿Veis el agujero? Esto me hace pensar que hay... Dentro un trozo de hierro. Y la ha rajado. Bueno, pues ahora vamos a mirar dentro de la lenta a ver dónde hay un trozo de hierro o algo clavado porque eso es una raja. Algo ha rajado la cámara. No quiero que esté pellizcada, pero tampoco se ve una cámara muy vieja. Como para que... Como para que esté así. De hecho, la que voy a poner está bastante peor, pero por lo menos me aguantará. Lo que tengo que solucionar es el tema del neumático. Que no tenga un hierro en un costado y me la esté rajando. ¿Vale? Voy a ver qué encuentro. Bueno, sí que voy a meter la mano, ¿vale? Necesito agacharme la rueda, ¿vale? Para abajo, si le entra la mano. Y entonces podéis pasar la llamada de los dedos para poder encontrar si hay algo que pincha. Bueno, pues la llanta está mega repasada, ¿vale? Le he pasado la mano 40.000 veces. Incluso con la parte esta de aquí, que es la más sensible por dentro. Y no consigo encontrar nada. ¿Está listo? Y en principio yo a la cámara no le veo nada ni a la llanta tampoco. Bueno, entonces nada, vamos a montar la rueda. Y si no pincha, por lo menos si me aguanto una semana. O ver si pueden abrir los talleres y me lo pueden mirar, ¿vale? En principio ahora, esto es de primeros auxilios. Voy a montar la cámara que me han dejado durando Dominator. Bastante de aspectos, peor que la que yo tenía, pero la mía está rota. Quiero pensar que mi cámara ya está un poco tocada y se ha terminado de romper porque sí. Y esta que voy a poner, en principio no pierde. La pondremos y a ver si puedo aguantar una semana. La válvula recta. La ponemos torcida podemos romper la válvula, ¿vale? La cámara luego por dentro se puede mover, ¿vale? Si está desinfluada la podéis mover para que quede recta. Ahora la ponemos la tuerca para fijar la válvula. Súper importante, ahora, no pinchar la cámara, ¿vale? Y vamos a recurrir al líquidito. Vale. Vamos a poner la protección. Importante. Protección. Súper, súper cuidado con la cámara, ¿eh? Ahora creo que los trapos habrá que quitarlos porque... Porque si no, no puede sacar. Bueno, bueno, ya está dentro. Vamos a hinchar y a ver qué tal con la mancha del B-Win, del de carlón. Y si está la cámara jodida por algún lado, me la voy a pinchar. Y si no, pues ir a una gasolinera a hinchar la rueda. Bien, con sus hilos. Corro riesgo de que me digan algo, pero claro, es que yo el vehículo lo necesito para trabajar, no es para ocio. Entonces, me veo la necesidad de tener que ir a una gasolinera a hinchar la rueda. Ahora, pur lutan, voy a proceder. Lo último que hemos montado, pues lo vamos a montar primero. Pilemos las pinzas, luego vamos a montar el eje y echaremos la rueda. Bueno, ahora ya solo desearme suerte, porque hinchar con esto la rueda esta, pues a ver si me da a pinchar un poquito y la gasolinera. Bueno, pues como veis, un pinchazo se puede arreglar, incluso en ruta. Estoy en un parking sin nada especial, ni mente atrás y seguramente la rueda delantera una vez se saque. A lo mejor, de todas maneras, creo que he visto en vídeos que la cincha, si la coges al caballete central, la moto se aguanta porque lo que hace es tirar el vasculante para atrás. Lo que pasa es que yo tenía ese accesorio en el suelo y he podido fijar en el suelo, ¿vale? Entonces, el tema es que como veis, la rueda está en el aire. Bueno, voy a hinchar lo que pueda y la gasolinera y a ver, desde luego tengo que talonar porque ya veis que no está talonada, no está en su sitio. Voy a hinchar todo lo que pueda y la gasolinera. Y a ver qué pasa. En esta puesta sí que hay trozos que está la rueda, como veis aquí, metida para adentro para talonar. Me llevaré jabón a la gasolinera, la inflaré, inflaré hasta que me talone toda y a ver qué tal. Está un poco deshinchada, pero la mancha pequeñita esta del decalón de las bicicletas no da mucho más. Y sí que es verdad que, bueno, si habrá que comprar esto que hay en Aliexpress y tal para no marcar la llanta, ¿vale? Pues estamos aquí a la gasolinera, vamos a meterle aquí los kilos que le hagan falta y a ver qué tal. Con la protección que corresponde en estos días, ¿vale? Vale, pues le hemos puesto tres y medio y ya pues como que está todo en su sitio. La vamos a dejar en su medida. La vamos a dejar en un 2-2. Como es el mecánico y hago lo que puedo. Y supongo que hago lo que todo el mundo hace, lo que puede. Para la próxima vamos a llevar una cámara de 21, tanto para adelante como para atrás, para poder seguir la ruta, con nuestras palancas y nuestras herramientas para poder sacar pinzas y llantas, ¿vale? Para poder seguir el camino. Creo que es fundamental, por lo menos para las rutas de dos días o tres días. Entonces, pues nada, se pone la luz. Bueno, lo dicho, le tengo que dar muchas gracias al Sergio. Le damos que es Sanchís porque sin él esto no lo hubiera podido hacer. Entonces, la verdad que muy agradecido. La primera vez que yo cambio una cámara de una rueda de moto, yo solo. Sin ir a pagar a que me la cambie, como la gran mayoría. Pero como estamos en Leta Crisis, pues medidas Leta Crisis. Que es uno se busca la vida. También le voy a agradecer a Xavi porque, bueno, tenemos un canal así de moteros viajeros. Que también se ofreció a dejarme una cámara de 21 que tenía en su agraje. Pero se lo agradezco también, pero no ha hecho falta. Hubiera sido un desplazamiento más largo y el problema es que me pueden pagar y denunciar con el tema del coronavirus. Y hasta aquí ya el vídeo de hoy. Que ya bastante hablamos. Venga, hasta luego.